Muchas bendiciones amigas, amigos, estamos abordando el día de hoy el horóscopo acuario octubre 2016 y el mensaje denominado psicogenicidad. Debo de comenzar hablando de los aspectos astrológicos del amor para este mes, solo en casa 4. Al observarse, simplemente contemplar la belleza de ambos, juntos brillarán sus ojos al unirse. Solo posición urano, en medio de las adversidades planteadas en el amor, recuerda que tienes la capacidad para buscar lo mejor de ti y mostrar tu brillo a tu pareja. Mercurio, conjunción, Júpiter, un río, fuente de agua viva los unirá, lo cual significa, metafóricamente hablando, que tienen a sus pies la fuente de agua viva para sentir alegría al compartir juntos. Ahora sí, ya estamos preparados para abordar este horóscopo tan importante como lo es el horóscopo acuario octubre en el amor 2016. Oportunidad de romance formal para la pareja que te lo marca esta carta que está aquí. Así que ese gesto de amor basado en una rosa puede estar presente en esos importantes momentos. Este anillo de compromiso que permita asentar las bases de la futura relación formal, también podrá ser un gesto muy apreciado. Salir juntos a realizar ejercicios les permitirá comprenderse mejor, pero también tener unos momentos de alegría juntos bajo la luz del sol. Formación que te lo certifica esta carta con toda su energía. Amigas, amigos, esta carta de la guerra. Ahora sí, ha llegado el momento esperado, el mensaje, la psicogenicidad, cita textual de Wikipedia. La etiología de la enfermedad o afección tiene como fuente factores emocionales, psicológicos o caracteriológicos. Esto quiere decir que hay una relación de causa-efecto entre factores de origen mental y una enfermedad específica. Así pues, amigas, amigos, vemos la importancia del cuidado de la mente, porque la mente evidentemente tiene relación directa con nuestro cuerpo físico. Al respecto, quiero hablarles un poco del Tai Chi. El Tai Chi nos invita a dejar fluir y a través de movimientos serenos podamos entonces encontrar cierto nivel de paz y armonía para nuestra vida. La práctica del Tai Chi es una práctica milenaria que a través de la historia en un primer momento comenzó con las formas de arte para la guerra y ya recientemente muchas personas en el mundo lo están practicando para conservar su salud física y su salud mental. Definitivamente en estos tiempos tiempos de la transmodernidad donde las presiones, la violencia, la delincuencia se manifiestan cada día de forma física, antecedida por supuesto por los mensajes directos más los mensajes subliminales que han sido inyectados de los medios de comunicación masiva frente a esa conducta que muchas veces de alguna manera los estados a nivel mundial se han visto en la necesidad de plantearse el castigo como una forma para limitar esas conductas atípicas. Es necesario y recurrente decir que en el marco de la biomodernidad ya cuando se traspase la transmodernidad, pasemos lo que será el dos mil cuarenta y dos, será necesario amigas, amigos, comenzar una época en la cual la biomodernidad, la robótica y la ética celular se unan para organizarnos en torno a una estructura social ochenta, veinte, ochenta por ciento naturaleza, veinte por ciento de paz lo cual también sería un mensaje, veinte por ciento de civilización, veinte por ciento de naturaleza, lo cual sería también un mensaje de paz porque cuando todos los seres humanos aprendamos a vivir en su totalidad con la naturaleza lograremos en ese preciso instante, lograremos en ese preciso momento encontrar la paz para nuestra vida porque el respeto, amigas, amigos, a la naturaleza va a traer también paz a nuestra existencia terrenal. Recuerden, el maestro Buda está brillando con su flor de loto para las naciones del mundo en luz dorada pero también la madre celestial, el día de hoy trae para sus hijos corona de brillo porque ella desea vernos brillar como sus hijos bendecidos. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com ¡Muchas bendiciones!